¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Soy el canido de Jerez y aquí estoy... ¿Qué cojones le importa a nadie quién seas tú, capullo? ¡Tú no eres más que un asqueroso gusano de mierda! ¡Siéntate de una vez, maricón! ¡Ahora estás en el ejército! ¿Por qué crees que te había tirado antes, tío? Me ha despistado esto, tío, es el expulsar para cagones. El objetivo principal es matarnos a todos. ¡Mira estos treguillos! ¡Mira estos treguillos! ¿Pan tiradíos? ¡Porque, tío, me ha dado tiempo ya por allá, ¿eh? ¡Yo estoy flipando ahora mismo! ¡La pasta! ¡Necesito una pasada! ¡Uda, uve! ¡Me la de esta tirando tú, ¿verdad? ¡Ahora ya! ¡Ahora ya! ¡Está matido! ¡Muy bien, bien hecho! los precios de las estaciones de suministro están ajustados tiro al ataque que te tiráis igual, igual, yo voy a tirar yo he tirado una ahí yo he tirado uno ahora mismo vamos, vamos vamos, vamos, tío, tío ¿te crees tú esto, tío? y están aquí metidos en la liquidación es un enfarcerío total, totalmente ¿cuántas premios llevas tú? ¿cuántas premios llevas tú? toma acá ahí está aquí cierra aquí los dos puertos ahí está aquí ¿Que? ¿Que? ¡Cleymore lista! ¡Cuidado! ¡Voy a que la quede detrás! ¿Que está? ¡Estas están arriba, tío! ¡Cubre esta puerta, eh! ¡Oh! ¡Cubre mera mía! Ah, vale. O yo cubro esas dos. ¡¿Que?! ¡No! ¡No! Están todos arriba Ahí viene Estarán por arriba No, no, no están aquí Lo escucho súper cerca Aquí hay suministros El gas avanza Nueva zona segura localizada Tantes han tirado por aquí ahora Están batidos Hay otro más Acá arriba Está aquí arriba, 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 arriba ¿Están disparando allí? Vale, están abajo ¿Por ahí nada? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Nos quedan dos Bueno, quéstalo, ¿eh? Ok Oh Ah Oh ¡Gracias! ¡Gracias!